en el contexto de todo lo que está sucediendo en michoacán con estas extorsiones a los productores de limón ya ven que lópez dijo que ya estaba atendiendo el problema que ramírez bedoya dice que no es cierto que no están extorsionando a nadie lópez dice que sí en fin en todo este contexto el universal publicó un audio de una lacra de quien ya hemos subido muchas veces información aquí es uno de los líderes fundadores de estos criminales que se hacen llamar los blancos de troya se llama césar arellano sepúlveda le dicen el botox o el voto una lacra por la que por cierto la fiscalía de michoacán ofrece 100 mil pesos de recompensa por su captura bueno las fuerzas de seguridad lograron interceptar una frecuencia de esta que utilizan estos miserables allá en michoacán para comunicarse y es que hay un operativo para tratar de detenerlo este tipo opera en esos municipios donde en este momento pues está hablando de esta extorsión han cerrado entre 24 y 34 dependiendo la fuente que ustedes consulten 24 y 34 empacadoras que se fueron a paro otras que dijeron pues bueno vamos a seguir trabajando no nos van a apoyar pues hay que seguir trabajando y es como aceptar que van a tener que seguir pagando la extorsión este individuo por cierto antes que se olvide césar arellano sepúlveda el botox es uno de los que está señalado por el homicidio de hipólito mora la fiscalía del estado de michoacán cuando asesinaron a don hipólito mencionaba como unos 10 lacras y él es uno de estos criminales él y familiares de él bueno pues en este audio que difunden el delincuente le está dando órdenes a toda su bola de lacras que tiene ahí para que bloqueen las carreteras les voy a dejar el audio más o menos lo que se alcance a entender porque hasta parece que hablan con no sé como que traen clavos en la trompa porque precisamente hablan de tirar clavos se refieren a los famosos ponchallantas dice en un pedacito el botox lleven todo para que los suelten los morrillos esto usted va a entender que contratan a menores que tienen a niños ahí pues a veces obligados a veces pues les pagan por ir a hacer eso no tirar los ponchallantas lleven todo para que los suelten esos morrillos y ordena que se cierre la carretera patzingana tepeque y que avienten clavos pónganse a poner clavos así dice él para rápido por todos lados hasta donde están los viagras en el municipio de buena vista le dice por ahí en el audio una persona que ahí van tres unidades de seguridad con una distancia les dicen rápidas no y el otro copiado copiado y les dice el botox si está copiado aquí y los que vayan por la carretera hay que ver la manera de poncharlos a trabajar todos llamen a los amigos y a trabajar todos a hacer un desmadre nomás no quiero que me quemen ni un carro al cabo es sábado dice y otro le menciona por ahí ahí van cinco rápidas o sea camionetas patrullas es decir hay un operativo para tratar de detener a esta lacra que por cierto fue detenida en el año 2018 en cuernabaca en el estado de morelos y luego en el 2020 ya andaba libre y ahora en 2024 anda extorsionando porque así ocurren las cosas en méxico les dejo el audio ojalá de verdad le metan mano a este miserable lo refundan en la cárcel y que por favorcito ya no nos lo dejen salir porque pa' que lo quiere uno afuera ya nada más los desmadres que ocasiona en michoacán en fin les dejo el audio del botox que fue interceptado por las fuerzas de seguridad y está dando órdenes para pues defenderse del operativo que hay en su contra para que suelte el murillo suelte cierre toda la verga para que suelte el murillo cierrenme la carretera de Tepeque de Patricana a Tepeque de qué mina quien ni quiera ven en clavos ponsela a poner clavos con limones está rápido por todos lados hasta por las neras también por todas las neras sirven a la dirección de las tres si te copian todos a trabajar y a la que en la carretera y a ver la manera de con charlos a trabajar todos y a los camaradas, a los amigos y a los pueblos a trabajar a hacer desmare más no quiero que me queme ni un carro, acabo el sábado de aquí en toda la verga, no pasa nada por ahí las cinco rápidas y el corto en el 99 y por la plaza, están copiando todos los días la comodense ya para hacer eso todos los días vamos a plagar hasta que se cambie los chicos de su puta madre hacen la vida lo posible por las neras ya está copiadísimo, ya está copiadísimo en cuanto me arregle se le dará rumbo si me copian las manos de C26 a C14 estos perros civiles de Michoacán piensan que no sabemos que también en Moreira sabemos dónde tienen sus casas, allá que hay mucha policía de Moreira y salen a pasearse de civiles perros ya que piensan a aparecer en Moreira y salen a quebrados a la verga van a sentir los perros hombre dale como el 6 de enero después de la sala de viejo no, allá en Moreira se les puede pegar a la verga tenemos ubicados muchos policías de Moreira también altamente se les puede partir su madre se les está respetando pero si no allá también se les va a partir su madre seguro por ahí no se les va a pegar no, allá en Moreira se les puede pegar a la verga tenemos ubicados muchos policías de Moreira también altamente se les puede partir su madre se les está respetando pero si no allá también se les va a partir su madre seguro por ahí no se les va a pegar ahí es que empieza a irse a la verga para atrás ataco, pegas a dos pies a la orden usted diga no, usted diga no, como analte, usted manda tiene algo que un cubo que me siga la cerretera de aquí abajo y ponchamelos a la verga, meten y clavos los limones para rápido y ponchamelos a la verga, a trabajar ahí se va el C-14 afirma, afirma, torre, ya me van arribando a la primerita de rápida del guano de Senado de Ciudad Opea me arriban a la segunda con las tornadas prendidas quiero que me la queden toda la verga, le di que me la quedan todo le queden acá por rancho seco y le queden todo no, ni nada, no, no, me le chequeé bien pero va llena de monito torre, torre de C-14 en Punto Cabo se van a ir tres rápidas de guardia y una ministerial copiado, está copiado torre, las de guardia civil que vinieron acá para Punto Cabo se retornaron venga, venga, venga si está copiando el gobierno y las guardias civiles tengo varios ubicados en Morena, voy a irse a vivir en la verga a que piden que no les pueden tocar a la verga, también les podemos tocar les está respetando, pero también les podemos partir su maldito, su puta madre de uno culero van acá y todos quebrados a la verga siguen cagando la verga nomás hermanadas son buenos hijos de su puta madre pero uno por uno se van a partir su madre y al Morena van a ver, perros háganme de un hogar hijos de su puta madre para mover la gente arriba para que vean si me hagan, si me hagan, compa torre, aquí de las unidades que mandó C-14 se metieron al... al global al global ¡Gracias por ver el video!